Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dime que tú no lo quieres, que me lo quieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Sé que tienes novio, que te trata bien Pero no como yo, yo te trato al cien Él te da buen sexo, a veces calor Yo no te doy sexo, yo te hago el amor Te llevas a janguear, a la discoteca Yo a otro planeta, VIP sin chequear maleta Yo te soy real, el calle no es beca Dice muchas cosas y ninguna son concretas Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones no cuentan razones Pero tienes que pensar en ti primero y no en nosotros Aunque cause el dolor y deje sentimientos rotos Las heridas sanan, pero el tiempo no se detiene No entiendo por qué sigues con él cuando aquí me tienes esperando Por ti sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Austin La Mirage Baby Nunca permita que el amor se convierta en una rutina Que el verdadero amor está tan cerca No sabes por qué eres tan fuerte Ya sabes que cuando te acercas Al frente tuyo A la realidad despierta Mambo Pinks Mambo Pinks Mambo Pinks Díselo a Noyana 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 Flow Factory All right 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 Sentimiento, elegancia y maldad Pronto Díselo a Noyana Díselo a Noyana Díselo a Noyana Díselo a Noyana